Perfecto, ya, ya tengo la ¿Qué tal? Muy feliz día tengan todos ustedes. Tlapoguía Ser de Anáhuac está aquí para leer con ustedes la coordenada que hoy corresponde a Macuili Itzcuintli. Es el programa cuatrocientos veintidós, el tonali setenta, un buen número digo yo, setenta. Y bueno, este este Itzcuintli, este perrito, es muy emblemático en en esta cosmovisión porque sabemos que es el que sabe ir y regresar del mixtlan y el que acompaña a los que tienen que hacer ese recorrido, ya sea porque duerman o ya sea porque hayan perdido definitivamente el tono. Quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, Ale Piña, ya anda por acá, feliz día Ale, a mis compañeros que también ya están listos para la lectura, Rolando, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos, Lili, muy buenos días, buenos días, Gerardo, gusto saludarlos. Muy bien, y en nuestro Tlapuilo que ya nos ha preparado las imágenes para esta maravillosa lectura, la lectura que alude también a la amistad. Adelante, Tlapuilo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lili, gracias también, Rolando, y todos los que nos acompañan en esta ocasión, en todas las plataformas que nos estén viendo, sean bienvenidos a Tlapuía. Y hoy vamos a comentar la quinta coordenada que corresponde a esta trecena de el Mictlán, que es C. Miquisli. Y bueno, estamos de vuelta en el Mictlán, porque ayer completamos la primera vuelta por los cuatro rumbos, recordemos que la vuelta por, la vuelta cada cuatro, es decir, la, la, el ciclo de cuatro, es el ciclo mínimo que vamos recorriendo dentro del ámbito de las trecenas, al recorrer los cuatro rumbos. Es el primer ciclo que se va cumpliendo, y hoy justamente estamos de vuelta en el, en el rumbo que le da sentido a esta trecena, que es el Mictlán, el Mictlán. Y aquí vemos, esta es la coordenada, la coordenada número cinco, que es Macuili y Scuintli. Esta es la que estamos comentando, vamos a comentar el día de hoy, y es la que aparece, como pueden ver aquí en su pantalla, justo abajo del conejito, de la imagen de trecena, y recordar que esta trecena está patrocinada por Pilsinte Cústito Natio, a quien vemos aquí a la derecha, y por Tesis Tecatl, a quien vemos aquí a la izquierda de la pantalla. Bien, vamos a continuar, no sin antes invitarnos a que nos visiten en YouTube o en Facebook, donde pueden encontrar la, el programa que hicimos hace poco, de esta imagen de trecena, para que tengan toda la información de lo que la imagen propone, y de los temas a los que alude esta trecena. Bien, vamos a ver la trecena ahora, pero desplegada en el tonal amat, y vamos a ver dónde está ubicado la coordenada de hoy, que es exactamente esta. Aquí es donde confluyen hoy númenes, numeral, glifo, todo confluye en esta coordenada el día de hoy, y vamos a complementarlo con los comentarios acerca de este par de imágenes mánticas que están nominando esta columna del MIGLA. Bien, pues vamos a comentar la coordenada ahora sí, Macuilli y Squinty. Bueno, pues como Lili ya lo insinuó al inicio, ya lo comentó, bueno, pues Squinty es un animalito muy particular, no solamente por ser, creo que el animal más cercano al ser humano, históricamente, durante muchos milenios y en muchas sociedades, se tiene registro precisamente de la relación del ser humano con los cánidos, ¿no? Con los perros. Y bueno, todas las historias que hay de fidelidad, de amistad, de apoyo, de de lealtad que tiene este animal con respecto al ser humano, y viceversa, porque también el ser humano le da muchas muestras de cariño y de comprensión a estos animales, y por lo tanto se ha creado una simbiosis muy interesante entre estos animalitos y el ser humano, y bueno, no es gratuito, ya que de entrada, como dijo Lili, pues es el animal que tiene esa capacidad de viajar, de ir y venir, sobre todo en esta cosmovisión, de ir y venir al Mictl. Es un animal que puede ir al Mictl, andarse por allá, pasearse, y tiene la capacidad de regresar, cosa que al parecer no todos tienen. Así que por eso es el acompañante del ser humano, no solamente en vida, o en la vigilia, sino también en los ámbitos en los que el ser humano pues va al Mictl. Es ahí donde el perro lo acompaña, y bueno, lo acompaña para ir, y lo acompaña para regresar. Recordemos que los viajes al Mictl no solo suceden cuando morimos, sino que suceden cada vez que accedemos a ese ámbito, al ámbito de la oscuridad, al ámbito del silencio y la quietud, en donde vamos a acudir cada vez, por ejemplo, que cerramos nuestros ojos y nos hacemos introspección, meditación, algún tipo de concentración, siempre que cancelamos la visión y que vamos hacia la oscuridad interior, ¿sí? Sobre todo cuando dormimos, el mundo onírico y la etapa en la que estamos, nuestro cuerpo está inerte, pero nuestro, pues todo nuestro cuerpo continúa funcionando, y que vamos al Mictl, bueno, pues ahí también nos acompaña Ixcuintli cada noche para ir y venir del sueño sin ningún problema. Así que se cuenta, ¿qué debemos ser? Cariñosos y generosos con los perritos, cuidarlos bien, porque de otra manera, cuando vayamos al Mictl en una de esas, ya no nos quieran acompañar de regreso, y ya nos quedamos. Así que hay que ser generosos no solo con los perritos, sino con todos los animales que hay con los que convivimos, precisamente para poder tener esa compañía y esa lealtad a la hora de que nos toque, pues, viajar al Mictl, ya sea de manera cotidiana o en nuestro gran viaje donde ya nos vamos a regresar. Entonces, bueno, el perro también, pues, tiene muchas cualidades como animal en sí, que también están colocadas aquí en el glifo, y que sabemos que acompañan a este, a esta coordenada, y que, bueno, podemos ocuparlas también como cualidades en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, como seres humanos, y, bueno, pues, como son, ya mencioné, la amistad, la lealtad, la compañía, también la, la, la ferocidad con la que los perros defienden su territorio, y a su clan, a su familia, a su, a su manada, de la cual formamos parte de los seres humanos que convivimos con ellos, cuando ellos se sienten identificados con una familia, con una casa, con una persona, o con unas personas, bueno, pues, este se siente tan parte de esa familia que la defiende de manera, pues, feroz en ocasiones, ¿no? Cuando es necesario dar la vida por, por, por la familia, o por el, o por la manada, bueno, pues, el perro también es muy solidario y muy heroico en este sentido. Entonces, bueno, pues, mi, te digo, Iscuintli tiene muchísimas cualidades, y llamar la atención hacia cuál es el perrito que nos está mostrando la, la, la imagen, y bueno, tendemos a pensar que el Choliscuintli es el único perro mexicano, y es el perro por excelencia en el México antiguo, y bueno, pues, definitivamente es un perro muy singular, es un perro muy único de estas regiones, sin embargo, el perro que estamos viendo acá es un perro que tiene pelo, y un perro que está manchado. De hecho, en la imagen de, de, con su acompañante, cuando está el glifo con su acompañante, que es en este que estamos viendo, Iscuintli aparece no sólo de cuerpo completo, sino que aparece con su, con su pelaje blanco, con sus manchas negras, y además este corazón que aparece aquí de manera muy prominente, pintado a mitad de su cuerpo, indicándonos una cualidad muy específica. Así que el Iscuintli que vemos en los glifos, pues, es un Iscuintli, digamos, que tiene mucha variedad, incluso en los, en documentos mixtecos, en los amosli mixtecos, vemos cómo también aparece el perro de color rojo, lo hemos visto también aparecer en un par de ocasiones de color azul, así es que la variedad de perritos que aparecen, o la variedad de colores que tiene, pues, es, es, es bastante, así que no podemos pensar que un solo perro sea el que esté definiendo esta, a este glifo, y vamos a pensar más bien en el perro de manera general, y también esto nos indica, pues, toda la, la, la variedad de perritos que existían en, en, en aquella época, y que bueno, pues, al no estar bajo la taxonomía actual en la que la tenemos clasificados por razas, bueno, pues, aquí de manera genérica se alude al perro como el compañero, como, pues, como ese animalito con el que convivimos, y que ya dijimos todas sus cualidades, por las cuales se hace muy especial, y justamente por su capacidad de ir y venir al Mictlán, ¿sí? Es que su patrono, precisamente, es el señor Mictlán Tecutli, el señor de la región del Mictlán, el señor de la región de los muertos, y que aquí está patrocinando al glifo Escuintli, pues, ya vimos que de manera muy evidente, es su acompañante, por las razones que ya hemos detallado. Aquí tenemos al señor Mictlán Tecutli, sentado en el Iqpali de los señores, pero en esta ocasión un Iqpali muy especial, uno que pertenece precisamente al rumbo del Mictlán y que está conformado por huesos. Aquí vemos este costillar que está formando el respaldo de su Iqpali, e incluso vemos un gran flujo de sangre que adorna esta parte, la parte de atrás, y termina, pues, rematando este peculiar asiento del señor Mictlán Tecutli, que es el señor de la región de los muertos. Lo interesante es, también hay otros datos interesantes que tiene la imagen, es esta conexión directa con el señor Mictlán Tecutli a través de este flujo, que está conectado con este otro hombrecito, de bueno, que este hombre, vemos cómo está, tiene estos flujos, tanto saliendo de su trasero en un flujo de excremento que lo conecta con Mictlán Tecutli, y también otro flujo que está emergiendo de su miembro viril, de manera bastante notoria, aquí que incluso está pintado de color azul, indicando precisamente que un líquido sale del miembro viril de este hombre, ¿no? No sabemos qué líquido, no es amarillo como la orina, tampoco es blanco como el líquido seminal, sin embargo, el hecho de que sea un líquido, pues puede ser precisamente cualquiera de esos dos, y al tener también aquí, pues el flujo que sale por detrás, pues también podemos pensar que es alguno de los, de las emanaciones que tiene este hombre a través de la evacuación, tanto por su miembro como por su trasero, y además tenemos a este otro elemento donde vemos así pácticos, sus fauces abiertas, a punto de devorar un bulto, un bulto de color blanco, un bulto mortuano. Así es, es un objeto, me permite un momento, voy a intentar cambiar de micro, a ver si puedo utilizar el otro. Muy bien, eh, mientras, si quieres, hablo del Spintli. Exacto, sí, adelante, por favor. Sí, eh, estaba recordando, eh, algo que leí sobre el Spintli, que escribió Mercedes de la Garza, y del carácter sagrado que tenía el Spintli, tanto en el ámbito náhuac como en el maya, y dice que se encontró en una de las, eh, como le dicen las, este, las tumbas, se encontraron, en alguna de ellas siempre había vestigios de huesos de perro que acompañaban al difunto, y que en una ocasión encontraron una en donde había muchas personas, era, era un, una tumba como, dice que más de diez personas, las que estaban ahí, incluidas niños, y que había, eh, los huesos de tres perros, entonces que siempre se ha visto como el perro está representado en las vasijas cuando se habla del miclan también, entonces es una fuerte conexión, como decías, del perro con ese ámbito de guiar, ¿no? Hacia el miclan. También recordaba, eh, cuando terminó el, el cuarto sol, que fue el diluvio, y que finalmente la pareja que se salva en ese gran, eh, árbol, eh, horadado, bueno, ahuecado, ellos llegan a la tierra, ya se bajaron las aguas, descubren que ya hay tierra, descienden, y bueno, prenden fuego para quemar unos peces muertos, y están uniendo ahí el calor y el frío, que recordemos que esa, esa unión de puestos complementarios genera movimiento, genera un cambio, entonces cuando se generan movimientos sin pedir permisos, sin hacer, eh, las alabanzas requeridas, pues, eh, dice que los númenes se molestan, ¿no? Los seres sobrenaturales. Entonces, Tezcatlipoca desciende, les llama fuertemente la atención a, a Nana y a Tata, son los que, esa pareja que, que estaba destinada a ser los que generaran la siguiente humanidad, y de, de castigo, o bueno, como, como, como reprimenda su falta, les corta la cabeza y se las pone unidas al rabo, dicen que así surge el Iscuintli, ¿no? Son los primeros dos Iscuintlis en el mundo mitológico. Entonces, es muy interesante que, la importancia que tiene el Iscuintli, porque también, eh, recordaba a Xolo, ¿no? Que es un, tiene una cara de, de Iscuintli, de perro, y como él es el que acompaña Quetzalcóatl al Miklan, y lo espera, lo cuida, cuando él, eh, cae, caen a esa trampa que les ponen el Tentecultli, porque al final ya no quiere darles los huesos, y queda inconsciente, eh, bueno, pues es, es Xolo, el que está ahí, de pie, cuidándolo, hasta que vuelve en sí. Entonces, él es un, un animal, una representación importante, eh, en esta cosmovisión, el, el perrito, porque nos va a llevar, nos va a acompañar, nos va a cruzar en ese río, y también recordemos que este corazón que tiene esta imagen de Iscuintli, también nos recuerda a Chantico, que es esa llama interior, que aludimos que está en nuestro corazón, porque ella misma, cuando también realiza, eh, un evento del fuego con el agua, de cruzar los opuestos complementarios, sin haber realizado su ritualidad correspondiente, es convertida en Iscuintli. Entonces, a, cada vez que veamos un Iscuintli, a veces los Iscuintli no nos agradan del todo, a muchas personas, bueno, recordamos que en esta cosmovisión, ellos tienen un papel muy importante, ¿no? Y si, si nos agradan y los queremos mucho, bueno, pues, recordemos que en, en el momento en que tengamos que cruzar ese gran río que nos vamos a topar en el Miklan, será él el que nos dice, por ahí la, la historia, se sube el, el ser al lomo del perro, y el perro nada y lo cruza por el río. Entonces, es una imagen muy bonita, creo yo, que tenemos que tener presente para cuando nos toque ese momento. También el perro, en uno de los relatos, es el que se roba el fuego, ahí no es el tlacuache, hay, hay relatos en donde es el perro el que se lleva uno de los leños encendidos y se los da al hombre, ¿no? Entonces, también está relacionado fuertemente el, el escuintli con el fuego. Tenemos entonces que, que recordar que hoy este escuintli nos hace alusión a la amistad, a esa amistad que se da de corazón, a esa amistad que siempre está presente cuando alguien nos necesita, somos como ese perrito, te ayudo a ver cuál es tu problema, vamos juntos, ¿no? Y exploramos las tierras lejanas y regresamos otra vez al terruño a ser comunidad. Todas esas ideas se pueden rescatar de este, de este signo tan maravilloso, por eso es que aquí mi tlacuache, pues está presente y nosotros somos los que estando vivos, nutrimos ese espacio onírico y ese espacio onírico nos nutre a nosotros, ahí está la conexión cada vez que vamos a dormir, entramos en ese momento en el que podemos practicar nuestras idas al mitlán para cuando sea la definitiva. Gracias. Sí, te escuchamos. Perfecto, ahora sí ya sin eco, ¿verdad? Exacto. Pues It's Quintley sin duda es un ser cuya relación tan estrecha con el ser humano le ha provocado que incluso tenga su incluso cosas muy similares al ser humano, podríamos decir que esta personalidad, ¿no? Porque cuando uno convive con los perros se da cuenta que son diferentes uno de otro, ¿no? Aunque sean de la misma raza, son diferentes sus temperamentos, sus comportamientos, hermanos, creo que podemos distinguir efectivamente eso, aunque tienen una perronalidad, ¿no? Este, incluso tienen propios traumas, ¿no? Me pasa con con mis perros que noto completamente su comportamiento, sus miedos, las cosas que los estimulan, pero sobre todo que en medio de todo eso existe el cariño y también de parte de ellos la necesidad grande de cariño, porque no solamente son animales que nos dan afecto, sino que también lo lo demandan, son muy demandantes de cariño cuando uno se ausenta, híjole, son este, lo sienten realmente y cuando nos vuelven a ver, pues por eso se alegran tanto, para ellos el tiempo pasa distinto y un rato que para nosotros podían ser tres, cuatro horas de ausencia, para ellos son un día completo, entonces sí es 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 complicado. Los perros también tienen entre sus hábitos, el de dormir muchísimo, de hecho uno de los rasgos que nos pueden indicar que nuestro perro vive tranquilo en el espacio que nosotros compartimos con él, aquí estoy viendo justamente a mi perro que está junto a mí durmiendo y está pataleando porque está soñando, él está en mi clan mientras yo estoy aquí, bueno pues los perros duermen mucho tiempo y justamente parte de ese de ese tiempo que pasa, los vemos así como estoy viendo en este momento el mío, patalear el imagínense él ahorita está en otro en otro plano interactuando, al rato lo voy a alcanzar porque vamos a tener una jornada intensa relacionada con el sueño, recordemos que de por sí en la en esta parte del tonalama viene un momento muy importante, una jornada en la cual hay una estrecha relación e interacción con el mundo mírico y precisamente creo que dentro de las combinaciones que se hacen en el tonal Pohuali, esta en especial es importante porque por Seritz Quintley, el que le inaugura esa entrada al mi clan, lo hace más fuerte todavía, así que viene una buen un buen momento, un buen periodo para buscar el sueño, hay que prepararlo, lo hemos venido preparando, hay que procurar primero que nada el descanso, pero bueno ya llegaremos a eso, ahora en cuanto a las imágenes concretamente de la imagen que tenemos en pantalla, algo que me gusta muchísimo de mi clan Tekutli en este caso, voy a decir algunos detalles que a mí me parecen interesantes, es que tanto en sus zapatos como en sus pulseras tiene ojos estelares, muchísima nocturnidad, hoy todo el tonali, todo el tonali nos va a mover hacia la nocturnidad, recordemos que también bueno el mundo onírico es parte de eso, pero no lo único, también la nocturnidad está precisamente el, es el abismo, es la oscuridad a la cual nos vamos a acercar y mi clan Tekutli es parte de eso, leía justamente hace un rato mientras reflexionaba para este tonali una frase de Nietzsche que dice que a veces cuando nos asomamos al abismo a veces podemos encontrar una respuesta y creo que hoy vamos a buscar una respuesta en ese abismo para no tenerle miedo, es más en ese abismo a veces están ocultas ciertas cosas que nos condicionan y que es bueno conocerlas para poder desatarlas un poco. Me gusta mucho también de esta imagen de mi clan Tekutli, el obviamente el Iqpali, pero un detalle del Iqpali que siempre me fascina y que lo conecta con el resto y que hace que diálogo y toda la imagen es justamente que tiene por ahí una textura como de Tekutli, si ustedes la notan ahí justo donde está sentado tiene una especie de textura de Tekutli y Tekutli está ahí arriba haciendo material el concepto de la muerte porque está devorando el multo mortuorio, un proceso que todos nosotros viviremos algún día y es la única realidad que no podemos eludir en este mundo, en este plano, es el que un día vamos a morir. Todas las realidades que nos podamos imaginar, en todos los planos en los que nos podamos imaginar, nos remiten a un punto de destino inevitable que es el que vamos a morir. Pero mientras, tenemos la oportunidad de transitar por este mundo y de experimentar lo que es esa muerte a través del cambio y también a través del ingreso al mundo mírico, pero la muerte está ahí, la muerte es concreta y cuando marchemos pues iremos precisamente con nuestros compañeros caninos en busca de ella. También es muy interesante la imagen que aparece en la parte superior de este personaje que está ahí, precisamente creo que el color azul que tiene ese líquido que está expulsando, el azul recordemos que se le da a lo valioso, tan valioso es nuestra orina como nuestro semen, porque son sustancias, es lo que nosotros finalmente producimos como seres, igual que cuando defecamos, ¿no? Entonces todo eso es parte, y fíjense que está conectado con Mictlantekutli porque al final podemos decir que es una parte, es una excreción, pero siempre es también como la muerte misma el principio de la vida. Nosotros podemos aportar eso al ambiente y forma parte de la vida también. Lo interesante es también pensar que nos encontramos en una trecena de Mictlampa y que hoy la combinación que en un momento más vamos a explicar que se hace con el número y obviamente hoy en de manera muy especial por muchos motivos con el la noche es justamente lo que nos va a permitir leer lo que tiene esta 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 coordenada en particular. A pesar de que en todos los tonales es importante tanto el día como la noche, hoy mucha de la fuerza se concentra en la parte oscura, en la parte sin sol y vale la pena poner atención a ello en todo sentido. Entonces bueno, tenemos un puesto ya al primer compañero de de esta trecena que de perdón de este tonale que es el el Skuintli y Mictlantekutli. Sentirnos Skuintli, sentirnos capaces de ir, volver al Mictlant, sentir como decía Lili, esa amistad, ¿no? Esa ese cariño, ese afecto también es hoy, es un día de celebrar la amistad y también es un día de celebrar la lealtad, la capacidad de proteger lo que lo que tenemos, lo que es lo nuestro, a los nuestros y parte de los nuestros yo no estoy solamente diciendo que sea mi familia la cual amo y protejo a mis amigos que también amo y protejo, sino en general todo nuestro nuestra humanidad y a la cual podemos ayudar mucho justamente difundiendo pensamientos que generen una dinámica nueva, que hagan, que los seres humanos vean desde otro punto de vista el mundo y que mejor para ofrecer eso que el tonal Poguale. Gracias Rolando, muchas gracias, gracias Lili también por los comentarios. Vamos a ver que ayer justamente venimos de una coordenada donde hicimos mucho énfasis en la presencia femenina, la energía femenina, el componente femenino muy, muy relevante el día de ayer, pues hoy eso continúa porque la posición que ocupa dentro de la trecena, que es la posición quinta y por eso el numeral, está acompañado por la señora Tlazolteotl. Lo comentábamos un poco al inicio del, antes de entrar a la sesión, pues la Tlazolteotl que es la mera mera, ¿no? Decíamos que es una de las, de los números más importantes y con más variantes, por lo tanto también esas variantes nos indican pues la cantidad de ámbitos y de temáticas en las que Tlazolteotl aparece y a las que se refiere precisamente este numen tan importante y que bueno, de alguna manera por la descripción y la traducción más común que se le da, bueno, pues se le tiende a relacionar con cosas que creo que la alejan bastante de la, de su verdadera magnitud, ¿no? Como, como númen y como personaje. Aquí la tenemos justamente de Tlazolteotl en una actitud que es muy, muy, muy peculiar donde está sentada en el Ipali, pero está amamantando a un niño. Aquí vemos a este hombrecito, este pequeño ser humano amamantándose de Tlazolteotl y ella aparece con sus atributos, pues prácticamente digamos que los, los principales que la hacen reconocible son estas, estos adornos de algodón que tiene aquí en su, en su cabeza, incluso esta especie de, de las, no, ahorita olvido el nombre, pero son como morruecas, ¿no? Donde se, se hila el, donde se enrolla el algodón. También de algodón son sus aretes, lleva un que es que es muy colorido y su falda está dividida en dos colores negro y rojo, donde además porta unas lunas, así como la de su yacamesli, que también tiene en la nariz como adorno, y finalmente su mancha de color negro, el que abarca parte de la nariz y su boca. Esas son las características principales de Tlazolteotl y en esta versión que aparece aquí, justamente es una de esas donde porta esas características nada más, y no como en otras ocasiones donde la vemos combinada con un montón de atributos, que pudiéramos pensar que corresponden a otros números, sin embargo, los atributos son eso, son, son atributos que al añadirse, pues van generando un, este, un discurso, y no solamente eso, sino a veces nos hablan del nombre con el que se conoce a ese número, a esa deidad. El otro acompañante es el cacalo, esta preciosa ave de color negro, cuyas plumas se ve que son incluso iridescentes por el detalle que los tlacuilos tuvieron aquí, de poner este filo de color gris alrededor de las plumas de toda, de toda esta ave, muy interesante, y bueno, este, aquí el sanate está también como acompañante del numeral, añadiendo cualidades, de entrada, de belleza, por todo lo que las aves representan, y aquí, y además son esas conexiones, o esos seres que tienen la capacidad, así como el escuín que tiene de conectar con el, con el mundo del miklán, bueno, pues los aves tienen la capacidad de conectar con el mundo de arriba, con el mundo de lo superior, y es interesante porque entonces nos comunica también directamente con los números. Tranquilo, me gustaría mucho que te siguieras con la señora de la noche. Por supuesto. Así es. Y bueno, pues ya que comentábamos la señora del, perdón, lo del, la presencia femenina, este, como diría ayer, y si se conecta con la de hoy también, también tenemos a Tlazolteotl como señora de la noche. Y aquí la vemos en una versión también muy interesante, en la que aparece completamente desnuda, ¿sí? Bien interesante. Además, yo diría que también, además de la desnudez, la cuestión sexual está marcada por esa serpiente de color rojo que aparece a todo lo largo de lo que sería su espina dorsal, bueno, lo tiene ahí incluso por entre las piernas, le sale la cola de la serpiente, y vemos cómo se prolonga la serpiente y sale por delante, es una serpiente enorme. Comentábamos también hace un par de tonalting cuando veíamos al hombre luchar con esta serpiente en una de las imágenes de pronóstico, cómo el hombre siempre que aparece con esta serpiente aparece en una actitud de pugna, de contención, de control. En cambio, siempre que la vemos aparecer con Tlazolteotl o con mujeres, pues es más bien en una especie de contemplación o de armonía. Es muy interesante y lo podemos revisar en varias imágenes, pero aquí particularmente, bueno, pues está Tlazolteotl, de nueva cuenta con sus elementos que acabo de mencionar y que son los característicos, su yacamestli, sus adornos de algodón y su mancha negra en la boca, y está haciendo una ofrenda justamente en esta encrucijada, en este cruce de caminos. Hoy completamente todo es nocturno, ¿no? Todo es nocturno. Sí, totalmente, porque si consideramos también que en el mundo de Semanáhuac lo femenino es nocturno, entonces tenemos completa el servido todo, todo es muerte y nocturnidad, ¿no? Tenemos al perro que es el viajero al Mictlán, tenemos a Mictlán Tecutli, tenemos a Tlazolteotl por doble partida que ella con su yacamestli, la luna que tiene en la nariz, es totalmente nocturnidad y la feminidad en su máximo esplendor como como engendradora y como paridora y como tejedora del destino y es noche y es femenina. Pero además, por si eso fuera poco, tenemos a Cacaloti, que con su plumaje negro, su plumaje es el que representa la nocturnidad, la oscuridad. Así que tenemos de verdad una configuración total de noche. Por eso creo que es una extraordinaria oportunidad para experimentar el sueño, sobre todo el sueño lúcido. Ya en el curso de Mictlán vimos técnicas para poder estimular el primer lugar, tener el sueño, el sueño REM y recordarlo y ya además traerse la flor del sueño, el Temixoch, sería lo mejor cuando vayamos ahí a Xochitlalpan, traernos la flor del sueño y que sería pues el sueño lúcido. Entonces tenemos una configuración perfecta y ya veremos ahora en un momento más. Ah bueno, una cosa más que quería apuntar, además que veía yo dos detalles. Primero, que en esta imagen de la Señora de la Noche de Trasolteo, la vemos con la serpiente y justamente lo que decías me remite perfectamente al a esa imagen porque hablábamos en esa coordenada como esa energía sexual, la energía que representa la serpiente de coral, es una energía que justamente se activa demasiado al momento de entrar en sueños REM. Y otro elemento que se me hace interesante es que el niño parece un niño, parece, se me hace como una especie de bebé, pero también nos sugiere que ese bebé que está ahí en la encrucijada está, bueno el otro, ahí lo estaba levantando, pero el otro tiene los ojos cerrados como nos indican también la muerte. Entonces hay una serie de alineaciones en esto que realmente nos ponen ante la noche y ante la muerte. Ya veremos cómo precisamente este mensaje se consolida absolutamente al ver las imágenes mánticas, puesto que son los dos temas de las imágenes mánticas, noche y muerte. Me no encontraba el micro. Sí, Tlazolteot estaba yo leyendo que los sacerdotes de Tlazolteot eran los que precisamente hablaban de cómo estaba el niño y le decían a los padres, ¿no? Cómo iba a ser su, pues más o menos la personalidad que iban a tener, o sea, los niños eran estos sacerdotes, los de Tlazolteot, los que hablaban sobre los niños. Tlazolteot que mencionaste ese dato, ¿no? Que se ven las imágenes de los pequeños, recordé ello. También es muy importante recordar que Tlazolteot en las representaciones que la vemos, creo que es la que está expresada en diferentes formas, es la más variada que hay, las representaciones más variadas son las de Tlazolteot. Así es. Ajá, y siempre la vemos mostrándose con plenitud, ¿no? Porque a veces está en unas representaciones muy sexuales y muy sexys también, ¿no? Es seductora, es ella, es la gran paridora, yo creo que es una guerrera, ajá, es una de la, de los números que aluden a la gran fuerza del principio femenino, ¿no? Porque sabemos que las mujeres por el hecho de, de parir y a veces morir en el parto, eran consideradas guerreras importantes y se iban a acompañar al sol. Entonces, Tlazolteot nos viene a recordar en sus representaciones eso. Pero también es ella la, decía yo, la gran seductora, porque era la que te escuchaba, ¿no? Entonces, ahí te mostraba el gran amor. Quien te escucha, te escucha porque te ama. Entonces, Tlazolteot nos recuerda también eso. Y viene vinculada hoy con este signo de Iscuintli porque Iscuintli te ama. O sea, el, el, algo que tenemos que aprender de estos animales es que son muy amorosos, son muy fieles, son incondicionales, ¿no? Yo creo que así Tlazolteot también al ser la escucha, es incondicional porque tú te puedes acercar a ella y ella, no importa en qué momento estés, te va a escuchar y te va a ayudar a encontrar otra vez tu camino. Por eso le dicen la tejedora de los destinos, ¿no? La barredora de los caminos. Entonces, es es como la gran sabiduría que se puede encontrar cuando uno trabaja ese lado femenino, esa esencia femenina que de por sí traemos, ¿no? Aunque seamos de género masculino, tenemos esa esencia de lo femenino, ese principio femenino nos habita. Entonces, recordemos ese principio femenino hoy como esa gran Tlazolteo, como esa mujer que también pienso puede ser auténtica, puede ser, recordé, ¿sabes qué? A los cínicos, ¿no? Esos filósofos, ajá, de ese mundo griego, eran representados con una cabeza de perro, ¿no? Precisamente porque se atrevían a ser auténticos, se atrevían a expresarse y los perros igual son, ¿no? Tú los ves en la calle y dices, ah, pero qué perro tan descarado, pero a veces hay que ser así, hay que, hay que mostrar la grandeza que uno tiene y si para ello hay que romper paradigmas, bueno, pues adelante, ¿no? Recordemos que somos seres conectados a la tierra y ello también nos recuerda, la solteó por esa, ese color oscuro que trae en, en la boca, ¿no? Entonces hay que resignificarla en esta coordenada como ese gran amor, esa gran escucha, esa, ese ser que está ahí para apapacharte, para alimentarte, incluso como dijo Rolando, si ese personaje está muerto, pues también para cuando estás dormido y vas al mitla, ahí también te puedes encontrar a la solteó, que para mí es como la sabiduría, la gran sabiduría del principio femenino, es la solteó, y es una advocación de la parte de la esencia madura, ¿no? De la misma don Acacigua, de la señora de nuestro sustento, ella es su advocación en esa mujer plena, esa mujer plena, todavía no está en la vejez, ya no está en la plenitud, ¿no? Pero está en la plenitud de ser una mujer ya con experiencia y con gran fuerza en el corazón, porque recordemos que también Miss Quintley alude a esa fuerza en el corazón, a esa chantico. Entonces, ella creo que es una mezcla, como dice la la doctora Mikulska, ¿no? De los de los números mosaico, creo que ella es una de que jala muchos atributos de lo del principio femenino. Entonces, hoy podemos significarnos las mujeres como una trasorteo, y los hombres entender que tienen a esa gran trasorteo dispuesta a abrazarlos, escucharlos, y ayudarlos a a tejer su su destino. Muchas gracias, Lili. Vamos a comentar entonces ahora las imágenes de pronóstico y ver de qué forma se relacionan con todo esto que venimos comentando, en las confluencias y los significados simbólicos que están en las imágenes. Tenemos en la parte baja a este este un elemento interesante que nos indica el momento en el que está sucediendo la escena, que es la noche. Aquí tenemos esta franja indicándonos el cielo nocturno, con el color gris el fondo, con esos montón de puntitos negros, indicándonos las estrellas más lejanas, pero también nos está mostrando otras que sí están visibles y que están representadas como estos ojos que están en el cielo, justamente. Eso es el famoso ojo estelar, y que bueno, vemos aparecer también como, literalmente, como el ojo de muchos de los animales que aparecen en el tonalama y a lo largo de las de los amosting. Es un ojito muy característico y bueno, también está en representación de las estrellas, de la luz, de las estrellas. De este, de esta noche, de este cielo nocturno, descienden dos flujos. Desciende esta serpiente de coral y esta otra serpiente de color más clarito, es como un verde clarito. Ese par de serpientes de naturaleza diversa, como lo podemos ver, vemos como a la hora de que se cruzan, porque se cruzan dos veces en el diseño, nos están indicando una armonía en ese flujo, en ese par de flujos. Incluso se entrelazan de manera armónica. Y aquí quiero decir armónica y no equivalente, porque pues son cosas distintas. Y de hecho, vemos como una de esas serpientes tiene un tecpat atravesándola. No está clavado en la serpiente, no la está cortando, más bien está ahí como marcando algo o como encima de ella. Y recordemos que bueno, pues el tecpat tiene muchas implicaciones. Entre ellas el sacrificio, la luz, la capacidad de ir adentro justamente porque corta, porque viene. Este par de serpientes, representando esos flujos que ya comentamos, descienden sobre una ofrenda, una ofrenda sencilla, sencilla pero deliciosa de tamales. Muy interesante. En la parte de arriba, contrastando, como siempre, espejeando, complementando. está esta otra imagen donde vemos de nuevo a cuenta el mismo motivo que nos topamos en la imagen de el señor de del glifo, que es tamera, ajá. El cipactli, con sus fauces abiertas, sabemos que en representación justamente del sustrato de la tierra. Vemos que aquí está surgiendo de sus fauces el mismísimo señor del miclán y se está tragando a este hombre, este personaje. Aquí también aparece una ofrenda o parte de la ritualidad que implica ese, este acto o esta escena, y tenemos algunas varas precisamente de ocote o de material combustible y aromático. Y bueno, este hombre está sumergiéndose, o parece estar siendo tragado por el mismísimo Mictlantekutli, quien a su vez surge de las fauces de cipactli. Este hombre, además, podemos decir que sea que esté muriendo necesariamente, sino como ya aludimos al inicio, a lo mejor él está de manera consciente, sumergiéndose en esa oscuridad. Unas imágenes muy interesantes y sobre todo que es importante que comencemos a ver en secuencia el tonalámate para poder comprender. Por eso, por eso a mí se me hace fascinante el hecho de tener una presencia tan potente de lo femenino el día de hoy, justamente porque las imágenes mánticas de ayer, si ustedes lo recuerdan, tenían una vinculación muy estrecha con lo femenino. ¿Se acuerdan? Que teníamos aquí a las mujeres, y que de alguna manera nos estaban preparando para la llegada a lo femenino. Lo femenino que, como lo decía, es la nocturnidad. En la visión de los antiguos, la nocturnidad femenina del día es masculino. Y considerando de esa forma, tal pareciera que ayer estábamos comenzando una preparación para llegar justamente aquí a la noche franca. Esta escena que estamos presenciando en la imagen mántica se desarrolla indiscutiblemente en la noche. Sin duda. Por eso nos están indicando. Si no tuvieran ninguna precisión que hacerse, no aparecería esa franja nocturna que está arriba. Además, pueden ustedes observar que tenemos ahí nueve ojos estelares. Nueve, un número que sabemos que está relacionado también con un nivel de evolución dentro de la trecena. Cuando uno llega al punto nueve dentro de la trecena, ya ha transitado la mayor parte de la trecena y ha llegado al aprendizaje. De alguna forma, ese nueve que está relacionado con Quetzalcóatl, esos nueve ojos, esos nueve ojos, nueve ojos estelares tienen una, un peso radical. Tenemos ahí también una interacción que nos podíamos incluso evocar un poco a Olin, ¿no? Ese movimiento que están haciendo las dos serpientes. Una de ellas justamente es la serpiente de coral que habíamos visto contra solteo, que habíamos visto en las anteriores, hace dos imágenes mánticas y que tiene que ver precisamente con esta energía vital, que también tiene mucho de sexual o tiene mucha relación, o más bien lo sexual es una de las, de la, del desemboque de esta energía. Y que también esta energía es imprescindible para, para activar lo creativo en todo sentido. Ya hemos hablado al respecto, pero es, está muy relacionado. Pero además toda esta energía está descendiendo a partir de una ofrenda. Quiere decir que hay que poner algo, hay que ofrecer, hay que entregar algo. Tenemos además que, que remitirnos a quien está encabezando en primer plano la trecena, que es Texistécatl, que en este caso representa la luna, representa la noche, la luna que está vinculada directamente a, 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 a esta trecena, que la rige, ahí lo, lo tenemos precisamente a Texistécatl, él es el regente, que además hoy lo tenemos doblemente manifestado, no solamente a él, sino a través de la yacamestli, de, de, de la solteo, pero recordemos también que el Texistécatl, que también está presente aquí en la imagen de trecena, el Texistécatl está presente también en la serpiente roja. El Texistécatl aparece muchas veces en las representaciones de la luna, tanto el conejo como el Texistécatl aparecen como dentro de las representaciones de la luna. Así que todos estos mensajes nos están conectando muy directamente a la luna, a la noche, a la solteo, a la nocturnidad. La imagen superior además combina dos elementos que están en la imagen, como decía Gerardo, tenemos a Zipacli, pero también tenemos a Mictlantecutli, a los dos están ahí, ¿no? Y ya integrados en una sola cosa. Ahora, si ustedes observan, hay algo muy interesante y sobre todo es bueno que tengan Sotonalabata a la mano para que lo puedan ver, yo lo estoy poniendo al revés precisamente porque quiero que vean, dejen nada más que la ubique porque se me perdió, aquí está. Si ustedes voltean en el Tonalabata, el bombrecito, se darán cuenta que tiene la imagen en una posición genuflexa, está haciendo una posición genuflexa, no está, no ha perdido la, no está flácido el cuerpo, está en una posición genuflexa y tiene ahí nada menos que unos atados de leña de ocote, que recuerden el ocote socopili, otro gran compañero de esta trecena que nos ha venido siguiendo aquí en la trecena, Xutecutli, que recuerden que con su fuego representa el tiempo, representa también el cambio, lo mismo, es muy similar y muy equivalente a Mictlantecutli, el cambio, el fuego borra, extingue, ¿sí? Los antiguos mexicanos sabían bien eso porque hacían sus propias quemas de objetos cada 52 años, hacían la quema incluso de lugares sagrados, ¿no? Este, para marcar las finales del tiempo, las etapas constructivas, esa leña como parte de un ritual, está aquí, un ritual que nos evoca la transformación y el cambio. ¿Qué mayor transformación y cambio puede haber que Mictlantecutli? ¿No? Para quienes perecen, bueno, obviamente se acaba la vida y cambian de estado, dejan de ser un, dejan de poseer el tona en su cuerpo y el, y, y nuestra materia se integra a, a Cipacli, pero cuando no, simplemente vamos y tenemos la posibilidad de volver, y qué mejor que volver de ese viaje a Mictlantecutli, a Mictlantecutli, transformados. Entonces, de alguna forma, nuestro ritual para ir a Mictlantecutli, para ir a la oscuridad en esta jornada que empieza hoy y que dura por lo menos tres Tonaltin, ya irán, ya iremos viendo. Recuerden, además, si quiero hacer énfasis en eso, que vamos a llegar ya, ya próximamente en dos Tonaltin, vamos a estar también atravesando por el, en la coordenada siete, donde está la mariposa, y recuerden que también está la mariposa en la imagen de, de Tresena, lo cual, todo eso nos está motivando, nos está empujando a un cambio, un cambio desde la oscuridad, desde esa visualización que yo hablaba, desde la frase de Nietzsche, ¿no? Que nos asomemos a la oscuridad para vernos a nosotros mismos, para ver nuestro reflejo amplio, ¿no? Eh, con una actitud precisamente guerrera, que es eso, ¿no? Es precisamente esa, ese reflejo y ese valor que se requiere para observarnos de una manera objetiva y aprender de eso que somos, es justamente esa actitud guerrera que también se viene defendiendo y que también de una forma defiende la solteo, ¿no? Entonces, creo que, que esta imagen nos indica justamente que en esta, en este punto del Tonalámatl, debemos, ya que pasamos por tantas cosas, ya que iniciamos vuelta, decidimos un camino, eh, hemos tomado una serie de decisiones, ahí iniciamos una preparación, aquí llega el punto de interiorizar eso y llegar a esa depuración que hoy nos provee Tlazolteot, que hoy nos provee Mictlantecutli, para que precisamente estemos listos para, eh, encarar eso que nosotros estamos trabajando en esta vuelta, ¿no? Que es, es precisamente el objetivo, eso que decidimos primero ahí en el Tonalí, Ome, que también recuerden que estamos en Mictlampa, en Omeo, Tlazolte, bueno, pues hoy ya comienza a tener, eh, forma, pero hay que depurar, hay que limpiar mucho, ¿no? Entonces, creo que yo, yo lo que, lo que recomiendo siempre al llegar en esta columna, pues es tener el, esa, esa, esa preparación, se dan cuenta que la ritualidad dentro del Tonalámatl no implica ir a, a, a orarle a un Dios, no implica hacer algo así como, como de un sometimiento, esa, esos son conceptos que tenemos nosotros como occidentales, aquí es una cuestión puramente individual, un compromiso individual, la depuración es conmigo mismo, yo sé que ese compromiso de depuración no solamente me va, no, no, no es simplemente un beneficio para mí, sino todos los que están alrededor, incluyendo a, a nuestros perros, incluyendo a nuestra familia, incluyendo a todos, se van a beneficiar de esa depuración, así que tengo, no, no, no solamente tengo la opción, sino que tengo, un, un, un deber humano de alcanzar esa depuración, y hoy tenemos esa oportunidad de lograrla a través de ese viaje a Miklan, que hay que tomárselo completamente en serio, así que la propuesta, genérense el ambiente propicio para, para tomarse un descanso, recuerden que necesitamos al menos unas cuatro horas de buen descanso, de mucha calidad, sin celular, sin que estén vibrando las notificaciones, sin que estén ruido, sin que haya luz, apagar la luz, cuatro horas de dormir, después levantarse, ver imágenes, ver Dona Lama, escuchar una música, y regresar al sueño, y vamos a ir directamente a Miklan, se los puedo garantizar, así que, buen momento para, para ir a Miklan, buen momento para preparar, buen momento para hacer esos idscuintlis, ir y volver. Así es, ahorita que hablabas de reto de mirarnos, recordaba aquí, se dice mucho que en la noche, a veces los cazadores se encuentran con un perro que puede ser negro, o puede ser blanco, el negro alude a eso que nosotros entendemos como nuestra, ahorita que decías, mirarnos, ¿no? Como la vida nos refleja, y me encuentro el negro, es porque hay algo que traigo, que tengo que resolver, entonces se me va a aparecer ese, ese perro negro, que me va a querer casar a mí, ¿no? Me va a echar encima, me va a mirar de, así, a la cara, y a lo mejor me voy a quedar, eh, un poco inconsciente, incluso dicen que quedaban, eh, idos varios días, ¿no? Hasta que regresaban, que se habían encontrado con el perro negro, y a veces se encontraban con el perro blanco, que era así como una esencia que potenciaba la, la vida, la luz de la conciencia, ¿no? Entonces ahí está eso, esas ideas que tú nos decías, ¿no? Hay que mirarnos a nosotros mismos. Nos vamos a encontrar a, al perro, que ahora sí, que traigamos dentro, lo vamos a proyectar afuera. Entonces, finalmente, nosotros somos los que vamos a canalizar la energía, y si ahorita se nos presenta esta nocturnidad, bueno, pues que de verdad ese techpad sea la luz en nuestra conciencia, para reconocernos, para encararnos, y deberás hacerle frente, y tener todo el entusiasmo para conquistar el reto que nos hayamos puesto cuando inició esta trecena. También estaba recordando que una de las prácticas que recomendaban los sacerdotes de la solteo de una vez que tú ibas y te confesabas, ¿no? Que la solteo te escuchaba, era que te pusieras en ayuno durante cuatro días. Entonces, cuando hablábamos del ayuno, decíamos no solamente es dejar de comer en la mañana, ¿no? Hoy está muy de moda el ayuno intermitente, pero no solamente el ayuno es eso, dejar de comer el alimento, la materia orgánica, sino también ayunar, por ejemplo, cualquier programación, o cualquier situación que nos limite, que nos limite al crecimiento. Cuando las serpientes, y ahorita que vemos dos grandes serpientes de aquí, mudan de piel, es porque están listas para una etapa nueva de crecimiento. Entonces, así nosotros vamos a ayunar, puede ser ayunar noticias alarmistas, puede ser a lo mejor ayunar la queja, cuántos están instalados en la queja, bueno, ayunemos la queja, ayunemos el juicio rápido que a veces hacemos de las situaciones o de las personas, hay tantas cosas que podemos ayunar. Entonces, les recomendaban cuatro días de ayuno, y ahorita que estaba viendo, como dice, siempre hay que ver nuestro tonalama. Pensé, si yo hoy me pongo en este ayuno que recomendaban durante cuatro días, pues cuando salga del ayuno voy a estar saliendo en esa coordenada de Ocelot, del guerrero nocturno, entonces estaré más preparado, ¿no? Para encontrarme a mí mismo, para que estas serpientes de verdad sean ese descenso de esa conciencia y esa energía que necesito para seguir adelante. Ese encuentro con el Mictlan que de verdad me fortalezca, me llene de entusiasmo, de júbilo por la vida. La vida se nutre de la muerte y la muerte se nutre de la vida, bueno, pues yo tengo que ir a nutrirme de de esa muerte, de ese Mictlan, y sobre todo nutrirme acompañado de este escuintling, ¿no? Que me va a llevar, yo le voy a poner el color a mi escuintling, ese va a ser el que me acompañe dependiendo de cómo esté yo, de cómo me sienta, cómo me perciba. El escuintling te cuida en cada momento. Tú eres lo más importante para él, ¿no? Él te mantiene a salvo, te mantiene protegido, le gusta dormir a tu lado. Alis Quintli, reconoce tu voz, Alis Quintli, te sabe abrazar, te lame constantemente, ¿no? Está ahí hoy para acompañarnos al Mictlan. Entonces el conjuro que yo escribí para esta ordenada que alude a la amistad, que alude al viaje al Mictlan, y que también tú te puedes asumir como es Isquintli, ¿no? Y ese Isquintli que hoy pues lleva el número cinco, que es el número de la transgresión, del movimiento, del cambio, de romper la estructura que te limita, de a lo mejor si quieres rompe el cascarón. El otro día me mostraron una imagen de un pollito que va cargando parte del cascarón, ¿no? Bueno, ya tuvo la fuerza para salir de él y mostrarse, ¿no? Y si te queda todavía un pedazo de cascarón, bueno, pues si está lloviendo, úsalo para cubrirte de la lluvia, y si ya es hora de quitártelo, ya despréndelo, ¿no? Entonces vas a decir, yo voy más allá de la vida, voy al Mictlan y regreso con todas las respuestas para crear mi realidad, para crear mi verdad, para estar consciente en este momento de estar despierto. Yo soy el amigo de corazón, el ser transformado, el ser purificado en ese ambiente de mi Pentecutli, y en los brazos de Tlazolteo. Yo soy un compañero leal, amoroso, que escucha, que acompaña, que guía, y sobre todo, que hace comunidad. Muchas gracias, Lili. Así es, muchas cualidades que el Pentecuintli trae a esta coordenada, y bueno, y todos los acompañamientos que ya vimos, las confluencias y los temas que aluden, bueno, es una variedad muy interesante, y bueno, se hizo la parte femenina también haciendo gala de su presencia el día de hoy. Bien, pues estas son las ideas que nos detonan las imágenes, vamos a despedirnos ya casi, pero vamos antes a anunciar este curso para que pidan informes, este curso presencial que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México a Moshli, introducción al estudio de los documentos pictóricos del México ancestral. Este curso va a constar de tres sesiones, los miércoles 31 de mayo, 7 y 14 de junio, en un horario de 4 a 8 de la noche. Y bien, pues ahí está la invitación, ahí está el correo también al que se pueden comunicar, artequiotalleros.com para pedir informes e inscripciones. Este curso va a tratar sobre todos los temas que están relacionados con el universo de los Amoshtim, es decir, con el universo de los documentos del México antiguo y otras manifestaciones culturales que también formaban parte de este lenguaje en imágenes que los antiguos mexicanos utilizaron para perpetuar su conocimiento. Entonces, están invitados, ahí está el correo en la parte baja del flyer, lo pueden encontrar también ya en las redes, el flyer, así que agradeceríamos también estar interesados a escribirnos a artequiotalleres.com o compartir también y difundir acerca de este curso por si conocen a alguien que le pueda interesar. Pues muchas gracias Lili, Rolando, gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. ¿Algún comentario final? Solo invitarlos a que si hagan todo, tomen el ritual hoy y vayamos juntos a Miklan a ver si nos encontramos por allá. Claro que sí, nos echaremos un buen pulque. Un mezcal. Un mezcal. Sí, claro que sí. Allá nos veremos. Muchas gracias por su atención. Cada quien con su escuintli. Eso. Visítenos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Yo les deseo un excelente resto del día y un sobre todo muy provechoso McQuill y escuintli. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Buen tonelí. Hasta luego. Gracias.